Como te amo, me asombra, yo te echo de menos a tiempo de escucharte. Una música sepulcral se pierde en el olvido y mi muerte sale de ti. A los músicos se les aparecen las imágenes amadas cuando escuchas tú. Todo el tiempo los músicos se alegran del silencio cuando escuchas tú. Nacido un 8 de octubre de 1921 en la ciudad de La Paz, Jaime Sáenz es sin duda el poeta y novelista más entrañable de esta tierra. Nadie como él le ha dedicado su obra a desentrañar los rostros de la ciudad de Ligimani. Fue un habitante de la noche paseña, de los barrios y lugares marginales. Por lo mismo, un conocedor profundo de La Paz y su gente. De este trajinar es que surgieron obras como su novela Felipe Delgado, cuyo tema es la ciudad. A manera de cuentos, con el mismo tema está su libro Imágenes Paseñas, que trata sobre los lugares de esta ciudad. Otro libro, esta vez sobre las personas, es Vidas y Muertes. En las páginas de estos volúmenes descubre Sáenz, por ejemplo, a la parapita. La producción bibliográfica de Jaime Sáenz llega hasta 20 títulos. Los más son poemarios como El Escalpelo de 1955, Aniversario de una visión de 1960, Recorrer esta distancia de 1973 y La noche de 1984. A decir de la estudiosa de la literatura nacional, Blanca Vitúcter, Jaime Sáenz es el más importante escritor de la segunda mitad del siglo XX, punto de partida y modelo de una nueva escritura, valorada a veces como vanguardista y surrealista. Jaime Sáenz falleció el 16 de agosto de 1986, en la ciudad que ayudó a construir. Como poeta es extraordinario. Hay dos libros que yo, en cualquier parte de la literatura universal diría que son una maravilla, que son Recorrer esta distancia y la noche, pero que filtrando, que además muchos de los otros son excelentes, pero esos son notables. Y además ha logrado crear todo un universo en base a Felipe Delgado, los zaparapitas, las vidas y muertes de la paz, las imágenes paseñas, todo. Yo creo que Jaime se ha inventado la paz, es decir, la paz cuando ya la vemos como una figura medio trascendente y mítica, es la paz que ha inventado Sáenz. Bueno, en poesía es importante porque él hizo un tajo con la poesía boliviana, ¿no? Su poesía es especialmente introspectiva y un testimonio muy valiente y dolido de su vivencia, ¿no? Antes de Sáenz no se escribía, por ejemplo, sobre lo que es precisamente la existencia del ser humano, como un ser humano existencial en Bolivia, sino se escribía sobre la existencia de los seres humanos en Bolivia como seres sociales. De ahí que la mayor parte de la novelística boliviana, una gran inmensa mayor parte, es novela social y novela política en Bolivia. Con Sáenz se inaugura el pensamiento filosófico y el pensamiento poético respecto de la condición humana del ser boliviano. Una cosa que es muy maravillosa en la poesía y en la prosa y en los textos de Jaime Sáenz es el humor. Porque de pronto uno se encuentra con situaciones tan reales y a la vez con tanto humor, el humor le permite llegar a espacios donde se abren las puertas. Sáenz que siempre me pareció un poeta misterioso, interesante, extraño, un hombre pálido que andaba con un abrigo negro grande y un sombrero. En cuanto a su obra misma yo diría que hay por un lado la poesía que es mucho menos leída y estudiada en general y que el interés crítico por Sáenz en los últimos años se ha concentrado sobre todo en su narrativa y sobre todo en una de sus dos novelas, en Felipe Delgado y no tanto en los papeles de Narciso Limachá. Porque claro, tiene una cierta construcción de un espacio simbólico y ese espacio es esta ciudad. Ese es su gran aporte. Es difícil recorrer a esta ciudad sin pensar en Sáenz, en ciertas zonas, por ejemplo. Estamos marcados por su literatura. ¡Sáenz! 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 ¡Sáenz!